El Chacaloso de la Sierra Montado en un pinche troca Y va a rumbar a un corte Trae una troca cargada Tiene que ser de pura miel Pura mielecita negra Que te hace sentir muy bien El Chacaloso de la Sierra Que había dejado un encargo Allá por Los Ángeles Y en la ciudad de Fresno Ahí me la cosorrié Pisteando, inhalando polvo Que chingón me la pasé Soy compa transportador De puro trabajo fino No importa de lo que quieran Solo pongan su destino Me vale madre los placas Me la rifo en el camino Un saludo para los colpas de Jalisco Sinaloa y Michoacán Yo no cargo chingaderas A mí me gusta lo bueno Soy un hombre de palabras Y no me gusta lo chueco Lo que hago lo hago en caliente Yo no soy ningún pendejo Montado en mi pinche troca Yo ya pasé por Mercedes Los baños también Gil Robbins Ya descargué en San José Todito los pinches kilos Que a mi troca le cargué ¿Qué pasó compadre? Ya valió madre Me está cayendo con madre la cheve Pues ahí conozco unas viejas Bien buenas que están queriendo Pues vamos a hacerle Honor a tu apodo compadre Al fin y al cabo te dicen el desmadroso Ya estuvo Y arránquense mis atizados Destapenme otra cerveza Ahora vamos a pistear Vamos a hacer un desmadre No se vayan a agüitar Y que vengan unas morras Que el party va a comenzar Que se traigan un orteño Y unas ganas para pistear Unos pases de lavada Que vamos a periquear Y ya venimos llegando raza ¡Puro apisado! En los primeros dos tragos Ya me empiezo a acelerar Que me pasen la bolsita Pa' empezar a cotorrear Y al ratito nos miramos ¿Por qué me voy a llevar? Una morra bien buenota Que le gusta parrandear A poner los dos ojos Y la vida a disfrutar ¡Puro apisado! ¡Puro apisado! ¡Puro apisado! Vamos a tomar cerveza, vamos a tomar licor Esta noche es de las buenas, hay que armar un reventón Destapenme la primera, hay que agarrar el avión Hay que echarnos un perico, mejor hay que echarnos dos Esta noche mi compita, tengo yo de la mejor Ya la vamos todo el día, está repleto el tendedor Hay que ir a pasear las plebes, allá por el malecón En esta troca del año, que ha alterado está el motor A ver quien se nos empalma, pa' jugar un arrancón Ya me siento paniqueado, creo que ya estoy picochón Destapenme una de remy, cosecha de lo mejor Es lo que quieren las morras, las hace entrar en calor Yo me paso en Culiacán, y también en Nueva York Allá tengo unos pendientes, que me dan mucho dolor Unos papelitos verdes, ya saben de cuáles son Ya me voy, ya me despido, vamos todos a brindar Y pongan mucho cuidado, cuando vayan a volar Chequen bien esa avioneta, no se vaya a desplomar No más me tomo dos o tres cervezas, se vuelve loca la descarada No la malicia es indiscreta, le juro a veces me espanta Para calmarla tengo que darle varias líneas de la blanca En las parrandas soy apariente, me sale cara la muy ingrata No más me mira la bolsa nylon, todo el polvito se lo atarrasca Mi naricita traigo rosada, debo tratarla con cuidadito Mi parientito saque la bolsa, pa' ponerle su talquito Oiga pariente quiero brindar, por las narices del mundo Pero por unas en especial, las que suspiran profundo Pura parranda será la noche, ya me tomé dos o tres cervezas Saque pariente la lavadita, traigo la nariz inquieta Y se llegó el fin de semana, hay que agarrar cotorreo Que se traiga las bucanas, los botes y el boca nuevo Y al cabo el fin de semana, es pa' gozar de lo bueno Vámonos amaneciendo, quiero ver salir el sol Mañana descansaremos, si no es aquí en el panteón Como la vida es muy corta, hay que andar de reventón Vamos a ver las muchachas, que andan en el malecón Y ahí nos vamos pa' la naya, para seguir dando el rol Y para ver más bellezas, destínalo a algo mejor Con Pablele a las muchachas, para llevarlas al antro Saliendo ca' la lavanda, para pasar un buen rato Si se calienta la cosa, nos vamos pa'l motelazo Ay Culiacán, Sinaloa, que bellas son tus mujeres Y como decía mi abuelo, que las quiere, que las quiere Tú no busques quien querer, solo busca quien te quiere Nos divertimos en grande, como se debe de ser Ya nos vamos pa' la casa, porque ya va a amanecer Nos vemos la otra semana, para pasarla muy bien Enchaca Ronda, por mi rancho, ando alegre con mi gente Dicen todos mis amigos, ya volvió el que andaba ausente Vine solo por un tiempo, ojalá fuera pa' siempre Ah, qué bonita parranda, ojalá nunca se acabe Todo está bien surtida, a nada le hago el desaire Si me muero no me importa, pues me siento a toda madre Parranda por mi rancho, paseando por sus caminos Recordando viejos tiempos, que pasé con mis amigos Mis recuerdos más bonitos, son de aquí rancho querido Y vámonos para huevoca, Jalisco con Pabonago Ya he sufrido y con amigos, que más pudiera pedir Esto si es una parranda, yo no me quiero dormir Que salga el sol y se meta, y pues que vuelva a salir Mis amigos y parientes, conmigo andan celebrando Ya llevamos varios días, la banda sigue tocando No corre pues los billetes, conmigo se andan cuajando De parranda por mi rancho, voy siguiendo mientras pueda Se acaban las vacaciones, el negocio ya me espera Pero por lo pronto compas, que siga la polvadera Cuernos de chivo, con chalecos antibalas, cargadores de cien tiros Así ajustamos las cuentas, a todos los enemigos El valor, lo traemos en la sangre No quieran jugarle al vivo, que caro puede costarles No quieran investigarlo, que no estoy para contarles Mi gente Siempre al pendiente, por cosas inesperadas Que ocurrieran de repente, pura raza acelerada Con la sangre de valiente Cuidando siempre la plaza Aquí nos han de mirar No nos pisen los terrenos Porque les puede pesar Si se pasan de cabrones No se la van a acabar Lo conocen Por números o por letras Este cuatro y triple seis Un gallo a carta cabal Cien por ciento michoacano Pa' los que gusten mandar Cuidando Siempre el cartel La plebada me reporta Las cosas salieron bien Ánimo y para adelante Que aquí todo marcha al cien El valor Lo traemos en la sangre No quieran jugarle al vivo Que caro puede costarles No quieran investigarlo Que no estoy para contarles Cuidando siempre la plaza Cuidando siempre la plaza Aquí nos han de mirar No nos pisen los terrenos Porque les puede pesar Si se pasan de cabrones No se la van a acabar No se la van a acabar No se la van a acabar También lanzar granadas Con parte del armamento Que yo uso en las batallas Y todo el que se atraviesa Se lo carga la chingada Con los que me han traicionado Nunca he tenido Clemencia Ya corté varias cabezas Y aún no paramos la cuenta Porque ya traigo en la mira A tres de la competencia El gobierno americano Anda siguiendo mis pasos No soy hombre de confianza Si un plan no bien preparado Le traemos la batalla No importando cuantos caigan Mi negocio va creciendo Como espuma sobre el agua Tengo regata a mi gente Por la unión americana Porque trata de bajarme Le arrancamos las entrañas Me paseo por donde quiero En mis troconas blindadas Con dólares en la bolsa Y morritas alteradas Cuando le gusto a la vida Y las noches y madrugadas Mi nombre no se los digo Pero soy de la Huacana Tengo tratos con Colombia Y chinos en California Me apodan el intocable Soy el chingón de la droga Se escuchan sonar los cuernos La plebada anda muy brava El siete le dice a Puma Montado en una brindada Setenta ya nos espera Con todita en la manada Calibre cuarenta y cinco Falcón, varios cargadores Pecheras, cuernos, cortitos Los pistoleros disponen Los radios nunca se apagan Nomás espera la orden Famoso que es Culiacán Y ranchos alrededores Las picas las ven pasar La gente a veces se esconde Pues controlan al gobierno No, pasen sus operaciones Pasen sus operaciones Ese rancho desalado Y también va a ir a Guaco Es el sitio de arriba También el sitio de abajo La plebada anda cuernada Si sucederá lo extraño Ese rancho desalado También el arroyo seco Se mira el camuflajeado También se viste en negro Con pecheras y granadas Pa' los contras y el gobierno El Chacaloso de la Sierra No más los recuerdos Quedan de los que mandó Legario Por querer tomar ventaja Se los ha cargado al diablo Ni lo han herido Ni lo han matado Todos con los que ha peleado En donde nació Legario Fue en la tierra de los altos Mató gente por Chihuahua Por Jalisco y Guanajuato Por las mujeres Por las jugadas Se ha llevado a más de cuatro Y allá va con palos Puro Aguililla Michoacán Pariente Oligario estaba preso Pero lo dejaron fuera Si no mata Si no mata no es por miedo Le sobra mucha madera Los más cabrones Le tienen miedo Porque media raya queda Subiendo a mesa redonda Se revista el planeteo Por allá pasó Legario Yendo de cerro en cerro Yendo de cerro en cerro Porque los hombres Que son valientes Tienen que cuidarse el cuero Ya con esta me despido Cantando orillas del bravo Cantando orillas del bravo Aquí se acaba el corrido Que le hicieron a un legado Por ser valiente Y enamorado Le dicen el rey del barrio Por allá media madrugada De la cantina Había parqueado mi troca Allá por la esquina Y en eso que se me acercan Unas plebitas Querían que se caeran Un pase de aquella fina Estaba en red de buenos Haces dos plebitas Las invitaban que subieran A mi troquita Conmigo se fue adelante La más bonita Y nos fuimos manejando Por la avenida Y así llegamos Hasta mi casa Tenía de todo Para invitarla Tequila y chéve Para bajar Hasta oro blanco Para porlearla Bailamos por un buen rato Mientras pisneaban Que en el que reta Profundan las condenadas Se acabaron El tequila Y hasta el bocana Las llaves eran de ambiente Mi camarada Compadre hubieras mirado Que buen ambiente Te pusieron bailadoras Y muy calientes Puntieron las fantasías Que había en mi mente Solo basta con decir Que son bien ardientes Y así pasamos Este ya no sé Y ahí le va a la familia Laiva Puro tototiche Jalisco Volando en avión privado Por radio Mi copa hablaba El negocio está arreglado Y hay que seguir la parranda Tráiganse puro bucana Y de la cana lavada Los negocios salen bien Cuando trabajan derecho Los que se pasan de vivos Los convierten en esqueletos Los de palabras son listos Los rajones son pendejos No se me agüite mi dale Que todo está muy tranquilo Toda mi gente trae cuernos Todos andan bien a tiro Tienen que cuidar al jefe Deben de andar prevenidos Y saludos a la gente El mañazo de Chicago De Atlanta Y las carolinas ¡No, que no, viejo! Pisteando con empresarios Y negocios aregando Con armas contas tronando Todos están festejando Una buena temporada Nada nos está faltando Ya está tocando la banda Y un habano fumando Ya está buena la parranda Y el desmadre va jalando Aquí un cabrón se raja Por dinero no paramos No me voy ni me despido Todos andamos pisteando Con viejas y polvadera Ando bien atravesado Como si fuera una fiesta Yo ya estoy acostumbrado No duele que me critiquen Eso no me importa a mí Yo hago dinero donde quiera Vivo tranquilo y feliz No tengo miedo a la muerte Si para morir nací Hay muchos que ya quisieran Mirarme un día fracasar Pero se la están pelando Nunca lo van a lograr Porque el día que me tropiezo Yo me vuelvo a levantar Soy corita al cien por ciento Soy del mero Nayarit Estado de hombres valientes Palabra de Dios que sí Cuando me hablan de negocios Siempre he sabido cumplir Las hembras me quieren mucho Yo no sé por qué será No las compro con dinero Las compro con mi amistad Y si una se me acelera También la hace controlar Para los negocios fuertes No me puedo contener Yo no confío en los amigos Ni menos en la mujer Porque el dinero es bonito Pero no fácil de perder Acaponeta y Tecuala Tus pan Santiago y Pepi En mi trocona chingona Me van a mirar venir De los Estados Unidos A mi lindona de Aris Mi padre a mi me heredó El gusto por las mujeres El viejo era tan cabrón Se peleaba con la muerte Una vez se descuidó Y lo cargó de repente El negocio que dejó Lo manejó con mi hermana Las tierras que me heredó Yo no le siembro manzana En la orilla van frijol Y en el centro marihuana También me gusta el sotón El perico y las mujeres La cerveza y el licor Pollitas de diecinueve Es la herencia de cabrón Que a mi me heredó Que a mi me heredó mi jefe Me gustan las colombianas Pero también argentinas Esas morenas peruanas Me gustan también chinitas El viejo siempre decía No hay fiesta sin las mamitas Mi padre nunca firmó Contrato en los papeles Su palabra era de honor Era muy chingón el jefe El puesto que me dejó Yo lo he cuidado con crecer Quiero que te ponga un gusto De ventarme ya los tragos De esta familia cerveza Que la se me está matando Es pa' curarme la cura Ya siento que ando temblando Yo tomo un pedo a mi gusto Pues tomo con mi dinero Si es la segunda conmigo Me dejaron muy parejo No me gustan las traiciones Pues eso no va conmigo La gente que está conmigo Es pura gente de arranque Esa gente de peligro Pa' que se metan conmigo Ya que me cuide la espalda Por eso es que vengan conmigo El chacaloso de la sierra El chacaloso de la sierra Chacaloso de la canta Y ryote Y hola Prüşo Yborrón de las baguenas No tengo por qué negarlo, si ya estoy en el desmadre La gente que está conmigo Es pura que te ayude a que Esta gente de peligro, pa' que se meta conmigo Siempre me cuida en la espalda Por eso es tener conmigo Y esta noche me voy a tirar la pinta raza Y no porque quiero, sino porque puedo ¡A huevo! Pa' mis mulas son las cargas Pa' mis compás la parranda Y con las hembras bonitas Yo siempre regalo mi alma Hoy quiero la vida recia Y mañana lo que caiga Esos fines de semana Se hicieron para gozarlos ¿A quién le apura el dinero? Tan fácil que es de agarrarlo Más vale vivir contentos Y no ricos de amargado Esta vida con el dólar Tiene mucho parecido A veces andas arriba Y a veces andas caído Por eso giro la pinta Desde que estaba morrillo Y mi orgullo es Ser igual de malandrín Que usted de raza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me atorezle! ¡Puro malandrín! ¡Agua boca! La fortuna que yo tengo Hacer lo que me ha gustado Yo le doy gusto a mi gusto Por eso gasto dinero Aunque me peguen las dudas Quien me quita de contento Me gusta vivir la vida Libre de los compromisos Cuando me largo de pinta A nadie pido permiso ¡Ay, nos vemos! Me despido Ya llegaron mis amigos ¡Venos somos los inquietitos de Guanajuato! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gustan las morras bonitas Todas las plebitas que andan por ahí Me gusta evitarles bucanas Y que no se reajen para parrandear Me gusta andar medio borracho También medio loco bien atravesado Me gusta que todas las clicas Se pongan a miente cuando va a cantar Me gusta que toda la gente Se bañe en cerveza cuando va a bailar Vamos tempestando el desmadre Porque inquietito ya va a comenzar Y con esto nos vamos hasta Green Bay, Wisconsin ¡Y sáquenla pa' que apeste! ¡Y sáquenla pa' que apeste! Y como todo mexicano soy a toda madre, bien a todo dar Me gustan los pinches corridos, jade la tambora cuando va a pistear Me gusta andar en buenos carros y bien arreglados para apantallar Me gusta andar en la de mar y dándome la vuelta con morras foray Que siga tocando y quietitos porque este desmalde aquí no va a parar El Chacaloso de la Sierra Camionetas muy lujosas, las manejan los pesados Se pasean por la ciudad, dicen que andan arreglados Yo no sé nada mi amigo, mejor estar bien callado Siempre andan de baile en baile listos para la sorpresa Se la pasan bien alegres pero firmes sus cabezas Las cubetas que no falten de las mejores cervezas Esos muchachos alegres no dejarán de existir Saben mucho de la vida como forma de vivir A cien por hora la viven y se acuerdan de sufrir Ahí le va a Alexander y Ramón Por un petatán guerrero cargaliz Que toquen originales alternando con halcones Cantando puros corridos en los mejores salones Y también Chuyito Jr. que yo sé que son fregones Sigan gozando muchachos todito el fin de semana Como alumnos en la escuela al repicar las campanas Echando rayas al tigre no hay que pensar en mañana Nos miramos en Las Vegas en el premier festejando Con la botella en las manos y una morrita quebrando Ahorita voy por la coca para seguir perillando Caballando con su escolta como todo un guerrillero Por aprender muy en alto trae la escuela de la salio El que les voy a contar es caballero templario Ha sido allá por Cancita estado de Michoacán Donde hay gallos muy valientes con arañas de verdad El paro placer me apodó o se les vaya a olvidar Las traiciones no perdonan y las leyes se las trae Códigos de los templarios en la mente siempre trae Michoacán es bien cuidado y vida por el de da Los patriarcas del gran templo lo admiran y lo respetan Oro de plata y de bronce las coronas son de reyes Chayo, don Quique y la tuta siempre los traigo en mi mente Su familia adquiere mucho, sus hijos son su ilusión También su esposa querida, madre es mi adoración La herencia que ahora yo tengo, mi padre me heredó A mis grandes cristoleros yo les voy a agradecer Al Garrobo y Huachipul y a Ringo Estadalcién Junto con el Robocop pues dan la vida por él Ya me voy a despedir, me voy con rumbo a la sierra El señor me está esperando, hay que entregarle las cuentas El paro más es su amigo, vengancita y lo encuentra Hay gente que no me quiere, eso siempre lo he sabido Yo les hablo lo derecho y arreglénselas conmigo Aquí traigo dos escuadras, a lo que gusten mandar Y a la hora que me busquen, con gusto la resonar Tengo la sangre caliente, no me provoquen de más Esos que se creen valientes, no se quieren alinear No olviden quién es el padre, no los quiero ver llorar Y pa' toda la perrada de San Martín Chabelillo Y que suene la balacera Cocuyos de la Sierra No más eso me faltaba, que quieran verme la cara Tengo sangre de valiente, no los voy a tolerar Todavía no me conocen, se los voy a demostrar Si los encuentro esta noche, no se la van a acabar Tengo la sangre caliente, no me provoquen de más Esos que se creen valientes, no se quieren alinear No olviden quién es el padre, no los quiero ver llorar Soy mayor, soy nunca lo he negado Vivo recio y mi vida me encanta Hay dos cosas que me han levantado La libertad y el valor no me faltan El respeto en mi gente he ganado Y ante el jefe confianza muy alta Son dolbencios los que me han gustado Buenas viejas, también buena escuana Tengo todo lo que yo he deseado Hace un tiempo fui pobre en la infancia La pobreza quedó en el pasado Y hoy soy hombre de mucha importancia A mi gente leyendo la mano Y a los contras le doy con mi escuana Unos me dicen sacatecano Y otros me hablan mis claves privadas Letra y número traigo en el radio Y ando al cien en las cosas pesadas Y esta va palmero Houston, Texas Saludos mi compa vaquero Y al compa Omar Leal Y puro compas del PR Me pasé en California y Chicago En mi troca una nesana armada Mi R15 lo traigo a la mano Y una nueve vereta bajada En el cuello una joya a la vista Y en el cuatro mi clave privada Soy mayor, soy vivo acelerado Soy consciente que nada es por siempre No hay amigos en este mercado Siempre que andan deseando la muerte Traigo un R cuidándome a un lado Y por el otro me cuida, me quédate Varias veces me he enfrentado Al gobierno y nomás me han podido Me han ladeado, mando, me han tumbado Me la rifo cuando he requerido Soy mañoso y llevo acelerado Si así muero será mi destino Mi miraron alterado La música levanta Tres días en la borrachera Y las narices hinchadas La cara de cocodrilo Y una cruda encabronada Con ganas de una cerveza Casi no me la acababa Me gusta vivir la vida Desde que yo era chiquillo Las cervezas y el bucana También la música en vivo Trae mi troja y mi pistola Y una dama va conmigo Andar en la tracatera Rodeado de mis amigos Permítame presentarme Vamos todos a bloquear Me dicen el marihuana O el cocaína es igual Que los vayas pa' mis compas Yo los quiero saludar Me miraron alterado Y no lo puedo negar Y somos los jucaneros Chiquititas Las mujeres son mi vicio Se los puedo demostrar Con perico y mi trojona Yo las puedo conquistar Todas muy malas Pues les gusta disfrutar En la prepa las levanto Y las pongo yo a bloquear Y ahí va pa' las chiquitas De plantel 11 Mis amigos todos locos No les importa el dinero Trabajamos muy pesado Para disfrutar lo bueno Todo nos gusta de marca Hay que toquen los bucaneros Corridos acelerados Hay que vivir al extremo Me retiro mis amigos Vamos todos a bloquear Me dicen el marihuana O el cocaína es igual Me voy a un hotel de lujo Con dos menores de edad Me miraron alterado Y no lo puedo negar QAXSí Y no lo puedo negar Y no lo pongo yo Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Y no pues lo puedo negar En México está la tierra, esa que no vio nacer Soy guacaqueño hasta el tope, así lo dice DJ San Francisco es su ranchito, en Igos vivo su niñez Sola no es su apellido, alegre es su cualidad En los Estados Unidos, radica en la actualidad Desde los catorce años, se la ha sabido rifar De esta pelea una cerveza a mi copa, porque la va a amanecer Pongan un corrido chaca en su troca, ya se va por el freeway Porque están unas morritas preciosas, que hoy lo quieren conocer Por Oregón se pasean, en California también Washington y otras tierras, con su compadre Fidel Con sus amigos tristeando, saben divertirse bien Solano no es presumido, pues el bien sabe quien es Este compa es muy tranquilo, nunca le gusta ofender Siempre le ha dado su mano, a quien se ha acercado a él Solano ya se despide contento, ya se va por el freeway Se vuelve a ir de parranda en la troca, por hoy no hay nada que hacer Se va por unas cervezas bien frías, para quitarse la sed No se puede mentir lo que pasa por aquí, armando goz y droga Las plebitas por venir, yo he crecido entre las mafias Así me tocó vivir Dicen que yo soy mafioso, me gusta la vida resia Se me calienta la sangre Cuando me pica en la cresta Sé que me escucho mi pocho, pero no pasa nada Si pasa no la rifamos, junto con mi plebada Me gusta la periquiando Entumido de la cara Entumido de la cara ¡Échale con Fabi y sus aliados! ¡Epa, epa, epa! Y puro inquieto del norte, primo ¡Puro higo mío mío mío! Con bucana del 18, tequila del más caro Que se sienta el contrapeso De los verdes que yo cargo Sé que me escucho mi pocho, pero no pasa nada Si pasa no la rifamos, junto con mi plebada Me gusta andar periquiando Y no hay quien me diga nada Y cuidadito, cuidadito ¡Eh! Segurando calabón, despego un cuartazo al macho Sentía que casi volaba Traía la quicada chueca Su corazón retumbaba Andaba alegre el muchacho La banda lo acompañaba Tenía tres días contra el noche De subida y de bajada Tomaban remí bocana Y el sueño no le pegaba Quería seguir la parranda Pero se cansó la banda Se echaron varios suspiros Los tres días de la semana Pagó la cuenta el muchacho Se fue a buscar una dama Se pusieron buena peda Hubo cerveza y noquera Sirvieron un poco de todo La cosa se puso buena Donde quiera se miraba Que vaciaban las botellas Su nombre no se los digo Mucho menos su apellido Lo que sí puedo decirles Que es un hombre decidido Amigo de los amigos Que allá en Guerrero es nacido Nos vemos el año Quensa se buena la temporada Vamos a jalar la banda Y echarnos unas heladas Saludos hasta Guerrero Tierra de raza pesada Soy barratero ¿Qué le voy a hacer? Yo me emborracho por puro placer Tomo cerveza y tequila también Así he sido siempre y así seguiré En la parranda me la paso yo Jugando baraja y tomando licor Con mis amigos me gusta pasear Vida sola y pura ya quiero gozar Yo seguiré siendo parrandero Voy a seguir paseando por ahí Con mis amigos y con las mujeres El tiempo que queda quiero disfrutar Dicen por ahí que no valgo nada Porque me la paso en la pura parranda ¿Qué les importa lo que yo ande haciendo? Si pa' mantenerme no les pido nada En este mundo no somos eternos Hay que divertirnos ahora que podemos Tal vez mañana lo quieran hacer Será ya muy tarde y no se va a poder Yo seguiré siendo parrandero Voy a seguir paseando por ahí En las cantinas y con las mujeres El tiempo que queda quiero disfrutar Yo seguiré siendo parrandero Voy a seguir paseando por ahí En las cantinas y con las mujeres El tiempo que queda quiero disfrutar El Chacaloso de la Sierra Ya viene el fin de semana Para empezar la locada Leves saquense los chicles Pa' trabarnos las ticanas Con bocadas del 18 Y mi mesa reservada Gordiado de lindas chicas En mi condita del año Nos vamos con rumbo a luchos En mi carrito brindado Vamos bien alivianados Con la bala de Durazno Escuchando unos corridos Con los vidrios hasta arriba Y llevo como tres carritos Con bastante adrenalina El conda marca tranquilo Y siento que traigo turbina Y tiro arriba compas Israel y Eber Gutiérrez Puro despeñatero musical Llevo, chiva, motogripa Cristalito bien lavado Y unos tragos de bucana Para la coca vagarnos No se me aguiten mis plebes Coca traigo para rato Ya llevamos medianoche Y las viejas no se arrancan Viernes, sábado y domingo La parranda nunca acaba Las viejas también se traban Y hasta bien acostumbradas De Guerrero a Sinaloa Se escuchan buenos corridos De tragedias o victorias O de un coño decidido Con los pies en cada mano Ya con esta me despido El Chacaloso de la Sierra Otra vez en California Ando paseando en mi troca Con una morra bien buena Y un billetón en la bolsa A mi me gusta la bada Ella prefiere la mota Como extraño yo a mi gente Cuando cruzo la frontera Pero vine por billetes Pa' seguir con la lojera Luego voy pa' Michoacán Donde mi madre me espera Recorriendo los prehueyes Llegué hasta la capital Pro sacramento compas No se les vaya a olvidar Este es el mejor mercador Pa' vender coca y cristal Y un saludo pa' todos los compas Que están en la escuela Y no se rajan Soy del mero Apatzingán Y me gusta hacer negocios Me conocen por el wiki Mis compas también mis socios Soy cien por ciento borracho Pero soy muy cauteloso Con mi camarada Tuni Me la paso cotorreando En modesto California Por ahí me ando yo paseando Nos vamos para el palerío Ay no más de vez en cuando Recorriendo los prehueyes Y hasta la capital Pro sacramento compas No se les vaya a olvidar Este es el mejor mercador El satanoso de la sierra Pa' vender coca y cristal 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 Pa' vender coca yRP Pues Le das Gracias. Gracias.